Música La línea crucé, fuerte le chique, dinero conté Mi inteligencia fuerte y a mi sueño fuerte me aferré Hoy soy diferente, apoyo a mi gente Cuando me miran caminando voy bien sonriente Ando en abezonas, a veces a cuatro Me doy mil destinos y en el béisbol me relajo Muchos me conocen y otros traen envidia Pero nada le hacen al delito dos e inca Y pura gente del González Díaz-Gol Cuarto por las buenas también se fueron Puro Max Vargas y Silvio Y hoy todo ha cambiado, un imperio he formado Yo soy el que paso, patrozo el licenciado A fin te cuentas yo soy el mismo, nada me ha cambiado Al viejo le agradezco todos sus consejos El amor de mi madre, quien nunca me falta Mi esposa y mis hijos fortaleza y a mi Dios va lo que mande Aquí ando en la chula, asomando unas ultras Amando un fiesón con todos mis cochos Aquí me despido, es el último suspiro Recuerdo en mi nombre, apodo y apellidos Aquí en la T siempre me mira en tu oído Yo soy su compa pinter que elica al tiro Hacia el gato brunco Tijuana Atento viejo Puro Max Vargas y Silvio Hacia el gato brunco Tijuana Hacia el gato brunco Tijuana